Gracias Julissa, buenas tardes a todo el país, buenas tardes nuevamente a todo el equipo de la Z-101 y el gobierno de la tarde. Hemos hablado mucho del tema de que se vaya nuevamente a un estado de emergencia y ahorita hablábamos fuera del aire incluso, José Luis y yo que tenemos posiciones casi encontradas, pero cada uno viendo el punto de vista diferente, sin embargo apuntando siempre al bienestar de la gente, yo diría que cuando José Luis plantea que una persona se va a quedar sin empleo y que con ello no llevaría el pan a su casa, está pensando en la gente. Igual que cuando yo planteo que mientras más gente hay en el medio y hay mayor posibilidad de contaminarnos, entonces también va lamentablemente a lastimar a la gente. Pero yo quiero poner sobre la mesa un sector que he oído muy poco hablar de ellos durante toda esta pandemia en la que, señores, hay que buscarle la vuelta, como diría una querida amiga, y ver cómo se permite desde las autoridades cuando todo esto vaya pasando, buscar alternativas para que sean lo menos lastimados posible. Y me refiero a la clase artística, a la gente que vive de la cultura, a la gente que vive del humor, a la gente que vive de cantar, por ejemplo. Todo ese sector que va muy de la mano con el entretenimiento está de capas caídas. Y es verdad que uno dice, bueno, esto sí está mal, porque si bien es cierto que es su forma de ganarse la vida, nadie ve esa parte como prioridad, aun cuando es algo importantísimo para mantener, es parte de lo que es vital, porque tú no puedes vivir en un extremo ni en el otro. O sea, todo el mundo necesita ese votar el golpe, ese salirse de la rutina para no volverse loco, porque en circunstancias como estas, señores, hasta mucha gente termina mal del juicio. El que no sabe canalizar y hacer una parte y buscar mecanismos de votar el estrés puede irle muy mal. Y yo estoy pensando en esta gente que se gana la vida precisamente haciendo reír a otros, haciendo disfrutar a otros. Si no hay teatros, si no hay cines, si no hay escenarios para ir a cantar y público que pueda, a quien hacerle una presentación. Entonces esta gente también, también corre un gran riesgo. Y sería bueno ver, porque no he oído a nadie, no sé si yo estoy equivocada, pero no he oído ni desde cultura, ni desde el gobierno. No he escuchado nada sobre la clase artística y qué se piensa hacer con ellos. Así quizás habrá muchos nichos de otros grupos que están siendo golpeados por esta pandemia. Yo sé que cuando José Luis, por ejemplo, habla de los restaurantes y de los que tienen que cerrar, de los que hoy, por cierto, están cerrando. Ahí también uno piensa en los sectores turísticos que cerraron y que mandaron a su gente a las casas. Hay mucha gente de esas que ya no está cobrando y que todavía, como el sector turístico, aun cuando se está haciendo el intento de una reapertura, no está funcionando, ni va a estar funcionando posiblemente por mucho tiempo, a un 100%. Hay demasiada gente en su casa que no está cobrando, sí, claro. Lo de los restaurantes y bares está directamente conectado al sector al que estás haciendo. Al turismo, sí. No, al sector de entretenimiento. Son cientos los casos de músicos, de humoristas que hacen, sobre todo, opininos que inician o que mantienen, de hecho, su sustento de tener fijo una participación en el restaurante. Que cantan en vivo en algún momento, sí, un día de la semana o dos, que van a algún restaurante, sí, o algún tipo de esos negocios, ciertamente. Gracias, José Luis. Pero, bueno, y así decía yo, que igual que este público que no es del que se habla diariamente, nosotros quizás aquí hemos hablado del sector envejacente, hemos hablado de la gente que vive de manera informal, de los que salen a las calles y se ganan la vida con el transporte público, y yo creo que de alguna manera aquí todos hemos perdido algo. Algunos también hemos perdido a alguien, pero perdido algo en el sentido de que esto nos lastima a todos y de alguna manera nos va a tocar a todos perder, perder. Y la idea es que se pierda lo menos posible, que incluso esos programas que se han diseñado desde el gobierno, y yo, bueno, José Luis siempre dice que el Estado tiene sus límites, los gastos tienen sus límites. Sin embargo, hay mucha gente que, como estos, uno no sabe qué estarán haciendo ahora, se volverán locos, saldrán a la calle y cometerán locuras. Porque, bueno, cuando tú, de lo que tú sabes hacer para vivir, no encuentras la manera, incluso hay otros sectores que viviendo incluso del día a día, de ir a echar un día, de ir a las, por ejemplo, yo siempre menciono a las mujeres que trabajan de domésticas en algún hogar, esas mujeres han sido muy golpeadas. Y lo digo porque particularmente, por ejemplo, la que iba a mi casa diario, ahora si acaso va dos días, porque todos nos estamos cuidando, pero esa gente también necesita del auxilio y necesita comer, como dice José Luis. Es una cosa tan terrible que yo no quiero sonar contradictoria, porque yo estoy de acuerdo en que sí, que se tomen algunas medidas restrictivas, porque yo sé que el abrir todo de golpe es quizás lo que ha empeorado la situación. Pero es el mal menor es tener esas medidas restrictivas desde nuestro punto de vista. Sin embargo, toca a las autoridades, ya las que se están yendo, quizás puedan hacer muy poco o lo que han hecho hasta ahora, crear algunos programas sociales que vayan a la gente más pobre. Pero a los que se van a instalar les toca sentarse y diseñar nuevas estrategias, porque parece que la pandemia no se termina mañana ni el mes próximo, diseñar nuevas estrategias que permitan que haya una mejor distribución de los recursos que hay para que todos toquemos algo, para que los que no tienen nada en este momento en sus manos, para los que no tienen la forma de ganarse el pan de manera honrada, como es lo que aspiramos cada uno de los dominicanos, yo creo que la mayoría, por lo menos, pueda de alguna manera paliar la situación, mientras se puede reincorporar a la vida productiva natural o normal. No me pregunten cómo, sin embargo, yo entiendo que les va a tocar a quienes nos van a gobernar próximamente, ir creando esos mecanismos, o ir creando nuevas estrategias o ver qué programas se inventan, pero lo cierto es que aquí hay una población que está golpeada, muy golpeada, no es exclusivo de la República Dominicana y lo hemos visto, pero en otros países se ha respondido con algunos programas sociales y aquí no es la excepción, se tendrán que buscar las formas. Mientras esto pasa, hay muchas cosas que se están descuidando y hay otros problemas también que nos están lastimando. Hoy veía yo, por ejemplo, el déficit que tenemos con el agua. Señores, agua y COVID es una cosa, es una mezcla, o sea, tenemos que tener los mecanismos de higiene porque tenemos una pandemia que precisamente se fortalece cuando no hay esa higiene. Y yo quiero llamar la atención ya para finalizar, de que el agua, que no está llegando a la mayoría de los sectores porque hay un déficit de 67 millones de galones, según dice la prensa nacional, al día de hoy los embalses están casi secos y lamentablemente nosotros hemos visto que casi no ha llovido. Vimos pasar mayo, junio, vamos por julio y no hemos visto que caigan aguas de consideración para mejorar o mermar esta sequía que tenemos. Necesitamos una mejor distribución de los recursos que tenemos, pero tenemos que garantizar que el agua llegue a los sectores populares o donde no hay generalmente, aunque sea con los camiones aquellos, que le toca realmente al gobierno tener una tarea vital para que la gente se contagie, se contamine lo menos posible. El agua, señores, es una necesidad para vivir. Y en este momento de pandemia realmente se hace todavía más vital, valga la redundancia. Necesitamos que llegue agua a los sectores donde no hay, aunque sea con el camión. ¡Vamos la contaminación! Gracias por ver el video.